E.F.E.L. E.F.E.L. ¡E.F.E.L.! ¡Viva la Ciga! ¡Viva la Ciga! ¡Viva la Ciga! ¡Viva la Ciga! Apenas nos quedan polios blancos Levamos tatuado en la piel La marca de querer ser los mismos Y las noches en vela que ha topado no vencer Pues la posición de la Ciga es que esta era una farsa Está claro que es una farsa E que no lo ímos a asinar, por supuesto E que ímos a loitar porque esas 205 personas no seamos despedidas Hacemos un llamamento a todos los vecinos y vecinas galegos Que pidan atención en galego a Movistar Que exisan atención en galego Porque eso puede garantizar los nuestros puestos de trabajo Aquí, en la nuestra tierra El despello de nunca más sentirme sol ¡Aloita es hoy un partido! ¡Aloita! Nos, lo que vemos, lo que queremos Es que desde aquí, que ya que tenemos el 58% de despidos Que tenemos el 58% de afectación Pues lo que queremos es que desde aquí la negociación tenga mayor peso Nos sabemos que esto es todo una gran mentira O que les queden aludir Que Movistar di que quita carga de trabajo Pero no es cierto Estamos tendo más llamadas que nunca Esta es una deslocalización encuberta Onde pretenden que todo el servicio Se sea atendido fuera del Estado español Y con que eso supón Que los datos de los clientes Puedan estar en países donde no puede existir Ley de protección de datos Con riesgo que eso supón De momento estamos a falar Pero vimos facer nois movilización Sí, estamos a falar E a asamblea es cada reunión Temos unha reunión O Bindeiro Luns En Madrid E outros xoves O día 10 e o día 13 Esta semana imos dúas veces Queremos que lle quede moi claro A este, a DECO e a Movistar Que a Coruña está con nos Que vamos seguir saindo a rúa E que vamos dicir non a este ere Movistar Permítese esnaquizar A vida de asuntos De traballadoras e traballadores Con total impunidade Lavando a súa cara Vais o escudo De que eles Non somos que despiden Cando somos verdadeiros responsables Este despide Telefónica culpable E sempre despide Telefónica culpable E sempre despide Que o son Dime no teu espello De nunca mais Sentirme son Em desamai Estar a son Estar a son E sempre despide Telefónica culpable Este despide Telefónica culpable Este despide Telefónica culpable Este despide Telefónica culpable Este despide Seministro O que ele Mago Do Oh Gracias.